Bien, todos sabemos que la multidrogoresistencia es una epidemia muy nueva. De hecho, por eso día a día estamos construyendo la evidencia. Y por eso, de una manera u otra, cada dos o tres años a veces tenemos que cambiar las recomendaciones. Pero fíjense ustedes, hasta hace 15 años nadie hablaba de multidrogoresistencia. Nadie, porque era tan solo un problema aislado de los centros de referencia. Y el mejor ejemplo es estas excelentes recomendaciones de la OMS. Hace tan solo 20 años o 22 años, en el año 91, la OMS primero decía que la tuberculosis se tenía que curar solo con tres drogas. ¿Y saben por qué? Porque entonces la resistencia a isoniazida no era relevante y por lo tanto no era necesario el etambutol. Pero la única referencia que hay en estas excelentes recomendaciones que siguió todo el mundo durante casi 10 años a la multidrogoresistencia es la que ven ahí abajo. Que tan solo se diera isoniazida de por vida. O sea, no había un cuidado clínico ni siquiera programático. Y estas recomendaciones eran muy buenas. Pero ¿qué pasaba? Que es que entonces no se consideraba en absoluto una prioridad. En el año 97, la OMS reconoce que la MDR empieza a ser una prioridad. Empieza a haber muchos casos. Y escribe estas guías que a mí todavía me encantan. Las del año 97. Escritas por Cholet, Crofton, a un grupo muy bueno. Pero a mí me gustaría destacar el esquema que recomienda estandarizado en el año 97. Donde dicen aminoglucócido, tan solo tres meses. Entonces, una locura dar más para ellos por la toxicidad y porque además se conseguían negativizar la gran mayoría de ellos. Y ahí que, bueno, ustedes no se habla nada de la cicloserina, una droga mala que la estamos añadiendo de manera sistemática. Cuidado, que no estoy diciendo que no se tenga que dar. Lo que estoy diciendo es que las cosas han cambiado mucho. Y fíjense ustedes eso tiene que ver con las del año 2006, 2008 y 2011. Donde estamos recomendando al menos cuatro nuevas drogas, que serían una quinolona, una droga inyectable de segunda línea, la etionamida y la xoclucina. Además de la piracinamida. Y, por supuesto, con una fase intensiva de al menos ocho meses. Y entre medias, ¿qué es lo que han cambiado? Nada. No hay ni un solo estudio que valide una recomendación o la otra. Tan solo la preocupación que ha existido en el mundo por la MDR y tratar de garantizar la curación del mayor número de casos. Siendo de esta manera un poquito agresivos con todo el mundo, consigues curar a la gran mayoría de los pacientes. Pero probablemente ahora tengamos que recapacitar que hay pacientes que están recibiendo esquemas demasiado agresivos. Bien, esto es muy importante razonarlo. Pero realmente es que, como vemos aquí, el mundo de las resistencias viene tras el mundo de los antibióticos. Es importante reconocer como desde el año 1943 al año 1963 se descubren 11 diferentes drogas antituberculosas. Y desde el año 63 a la actualidad, ¿cuántas? Ninguna. La vedaclina con un interinapruval, que ni siquiera todavía lo tenemos consolidado. A la vez, durante todo ese tiempo se desarrollan un montón de ensayos clínicos randomizados. Ensayos clínicos randomizados que fueron diseñando los diferentes esquemas iniciales. Pero fíjense ustedes, conforme se descubría cada droga, conforme se descubría cada esquema, prácticamente el mismo año se describía la resistencia a esa droga. Era una adaptabilidad que tenía el vacilo tuberculoso. De tal manera que todo empezó con la monoresistencia, luego la poliresistencia, luego la multidrogoresistencia, luego la XDR, luego la TDR. Y esto ha hecho que en los últimos años haya un tremendo temor a que estamos atendiendo a una epidemia de nuevo incurable de la tuberculosis. Como hace 50 o 60 años. Este es el gran temor que tenemos en la actualidad. Bien, yo quisiera dejar bien claro que ya tenemos suficientes razonamientos y suficientes publicaciones que nos avalan que la MDR se puede curar. Y se puede curar fácilmente. Cuidado, es muy difícil de tratar. No es lo mismo tratar que curar. Muy difícil de tratar, muchos meses de inyectables, 18 meses, malas tolerancias, mucha plata, pero se puede curar. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer metaanálisis que se publicó. 62% de curación en terreno. En terreno supone que hay muchas pérdidas, muchos abandonos. Esto supone que pueden ser hasta un 80% en manejo clínico. Segundo, a publicación con un metaanálisis también muy bueno, demostrando que se curan el 70% en terreno. O sea, tenemos datos que nos dicen que la MDR se cura. Entonces, no es un problema que no se cure. Es un problema tratarla y manejarla bien. Y para mí me encantó esta publicación en niños, hace menor de un año, donde se demostraba que el 80% de los niños con MDR se pueden curar. ¿Ok? Tenemos, además, muy buenas publicaciones en la región. Esta de Perú fue la primera que se publicó, demostrando que en MDR se podían curar un 83% con un manejo comunitario, además. Todos sabemos que hemos aprendido mucho de la MDR y su control en Perú. ¿De acuerdo? Pero también tenemos esta muy buena publicación de nuestro amigo Rafa Laniado, en Tijuana, en México, demostrando que la gran mayoría de los pacientes convierten y convierten rápido. Y hace aproximadamente cuatro o cinco meses, esta publicación del grupo de Berkir Macelino en República Dominicana, demostrando que con un manejo estandarizado, se pueden curar el 75% de los pacientes en condiciones de terreno, que siempre son bastante buenas. O sea, tenemos, claro, la MDR se puede curar. Y tenemos experiencias regionales de que se puede curar. El problema es la KIDR. Esta publicación hace tres años, para mí fue muy triste cuando demostraba que metiendo 560 pacientes también en terreno, que se consiguen peores cosas, tan solo tenían un 43% de posible curación, con muchísima mortalidad. Lo bueno que tenía esta publicación es que analizaba dos grupos de estudios. Los que, a pesar de ser XDR, daban otra nueva quinolona, excelente manejo clínico es esto, y los que, porque eran XDR, no daban la quinolona. Y aquí podían ver claramente, los que además le daban la quinolona, se curaban el 60%. O sea, con un buen manejo clínico, se podía curar la XDR. Para mí también ha sido muy penoso, o muy doloroso, esta excelente publicación de Dennis Falzon, donde analiza qué pasa después de la MDR. Que esto quizás es lo más problemático. Recuerden, la MDR, difícil de tratar, pero la podemos curar. Esto es lo que ocurre. Metiendo casi 7.000 pacientes, los que tenían solo MDR, se curaban el 65%. Cuando tenían MDR más resistencia a un inyectable de segunda línea, un 56%. Los que tenían MDR más inyectable una fluoroquinolona, el 48%. Este es el problema. Fíjense ustedes que añadirle a la MDR la resistencia al inyectable de segunda línea, casi no empeora el pronóstico. El pronóstico se empeora cuando a la MDR se le añade la fluoroquinolona. Esto es una cosa muy importante. Tengan cuidado. El pre-XDR con resistencia a la quinolona, su pronóstico es casi el mismo que el de la XDR. Es casi el mismo. Y son los auténticamente difíciles de tratar y difíciles de curar. Y luego está otra excelente publicación del grupo de G.B. Migliori, donde analiza qué pasa después de la XDR. Hemos visto antes qué pasa después de la MDR. Y fíjense ustedes, los XDR solo se curaban el 43%. Si al XDR le añades resistencia a todos los inyectables de segunda línea, aquí es donde cae al 30%. Y a partir de ahí, todo lo que le añadas ya no empeora el pronóstico. O sea que cuando tú ya tienes XDR más resistencia a todos los inyectables de segunda línea, da lo mismo que lo que le sumen. La etionamida, la cicloserina, el PAS, el etambustol, la piracinamida. Son los que condicionan el pronóstico. ¿De acuerdo? Y aquí se mete en una supervivencia del 30%. Señores, el 30% es lo que se curaba cuando no dábamos tratamientos. Lacunación espontánea de la tuberculosis. Y a estos enfermos les estamos metiendo a veces tratamientos que valen 100.000 dólares y que meten 8 o 9 antibióticos tremendamente tóxicos. Es algo que nos tiene que llevar a considerar. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a la MDR, debemos saber, o a la tuberculosis, de qué manera se va empeorando el pronóstico. Porque no tiene que ver con las clasificaciones que nos han dado hasta ahora. Por supuesto, el mejor pronóstico la tiene la tuberculosis totalmente sensible. Empeora el pronóstico cuando aparece la resistencia a la rifampicina. No la MDR. La MDR no empeora el pronóstico. Lo empeora por la resistencia a la rifampicina. La resistencia a la isoniazida no te condiciona ningún peor pronóstico que cuando ya la llevas a la rifampicina. ¿De acuerdo? Luego, la resistencia a la rifampicina tiene el mismo pronóstico que la MDR. Luego, es la rifampicina. Después de la MDR, el que viene en la resistencia a las quinolonas, no la XDR, como hemos visto ahora. MDR, un poquito peor pronóstico. Luego ya viene, por supuesto, la XDR. ¿De acuerdo? Y luego viene la XDR con todos los inyectables de segunda línea. Pero hay una cantidad de drogas que yo llamo comparsas que no añaden nada al pronóstico. Estamos hablando, todo el mundo sabe que no me gusta la cicloserina, que no me gusta el PAS, pero por si a alguno no le quedará claro, pues lo vuelvo a repetir ahora. No añaden nada al pronóstico. ¿De acuerdo? Y al final, estos y la TDR tienen prácticamente el mismo resultado. En cualquier caso, ¿se nos está haciendo incurable? No. Porque con un adecuado manejo de los fármacos y recursos disponibles, siempre existe una posibilidad importante de curación. Miren ustedes que hace un rato hemos hablado de los TDR. ¿Saben ustedes la definición no aceptada, pero todo el mundo le gusta tener la de TDR, que son los resistentes a los cuatro grupos, a los orales de primera línea, a las quinolonas, a todos los inyectables y también a la etionamida, a la cicloserina y al PAS. Eso sería un TDR. Bueno, pues en la región hay experiencias muy buenas, como la que está teniendo Perú, como algunos pacientes de Ecuador, como algunos otros pacientes que con pacientes con TDR tienen tasas de conversión bacteriológica del 85 al 90% con una triple asociación que es mágica, que es clofacimina, linezolid y meropenemolimipene. O sea, y son TDR, pero se pueden curar. Es un problema de recursos y de buen manejo clínico. Por lo tanto, ¿se nos está viendo incurable? No. No. Siempre. O sea, yo he visto a veces y me da mucha pena categorizar a un paciente de incurable. Es muy fácil hacerlo porque realmente enfrentarte a un paciente con X de R con TDR, ármate de valor. Consigue la plata, consigue los fármacos, consigue que lo tolere, pero nunca podemos darle la etiqueta de incurable. Creo que no es ético para el paciente. ¿De acuerdo? Esto, en esas dos publicaciones donde hablan del más pronóstico, yo publiqué esta editorial donde me opongo sistemáticamente y razono a que se pueda etiquetar de incurable a un paciente. ¿De acuerdo? Y pongo claro que es claro que conforme aumenta el patrón de resistencias, empeora el pronóstico, pero nunca podemos aceptar la palabra incurable porque todos tienen una chance, una suerte de poderse curar. Y en la región también tenemos una buena experiencia. X de R en Perú, manejo comunitario, curación, 60%. ¿De acuerdo? Manejo comunitario. Luego podemos ver que lo podemos curar. Pero es obvio que en los últimos 4, 5, 6 años con la XDR y con la llamada TDR hay pánico. Tanto pánico que en marzo la primera, la portada de la revista Times trajo esta foto. Todo el mundo habló de ello. Contagión. Estaba hablando de un paciente TDR de Mumbai, de Mumbai, de la India, y hablaba de cómo no se podían curar. Incluso en el Reino Unido, que están tremendamente preocupados, han hecho un link donde se puede conectar con el gobierno para que le digan qué puede pasar. Todo el mundo estaba con más o menos, como decimos los latinos, acojonado por este tema. Y es lógico que lo estén. ¿Por qué? Porque ahora mismo es que se estima que hay 630.000 nuevos casos, perdón, nuevos casos no, casos prevalentes de MDR en el mundo. Alrededor de 450.000 nuevos casos, que no son pocos. Y cuando vemos la distribución de los casos de MDR entre los nuevos casos, el porcentaje, podemos ver aquí que el 3,7% de los nuevos casos de tuberculosis ya tienen MDR. Pero yo quiero resaltar una cosa, fíjense ustedes, cuanto más azul, más MDR. ¿Qué ocurre en la región de las Américas? Pues que afortunadamente, en la gran mayoría de la región, no tenemos una mala situación de MDR. ¿De acuerdo? Pero algunos países, como Ecuador, Perú, Guatemala, República Dominicana, sí están un poquitín peor. ¿De acuerdo? Pero pueden ver ustedes que el mundo es muy dispar. Hay zonas del mundo donde no hay casi MDR y otras zonas del mundo donde hay bastante MDR. Este es entre los nuevos casos y lo mismo ocurre entre los casos previamente tratados, donde la tasa media de MDR es del 20% y en América Latina pasa lo mismo. En la actualidad ya se han publicado o han reportado 91 países casos de XDR. 91, que son muchos, pero la gran mayoría de los que no lo han reportado es porque no tienen métodos diagnósticos para detectarlos. Y recuerden, no se olviden que la XDR es un diagnóstico de laboratorio. Ténganlo en cuenta porque no siempre la correlación clínica de los tres de laboratorio es la misma. Luego tú le puedes llamar XDR, pero a lo mejor clínicamente puede que responda a alguna quinolona y el pronóstico es completamente diferente. En cualquier caso, otra vez, completamente diferente entre todos los países del mundo. ¿Cuál es, qué es lo que ha condicionado que algunas zonas del mundo tengan más MDR o XDR y otras no? Clarísimamente lo ha condicionado el mal manejo. No se olviden que esto es un problema hecho por la raza humana, hombres y mujeres trabajando en tuberculosis. En tuberculosis, la resistencia a drogas es siempre la expresión de un mal manejo individual o colectivo de los enfermos. Y a mí me gustaría revisar muy brevemente qué es lo que ha ocurrido en la región de América Latina en los últimos años en las publicaciones. además avalando cómo el buen manejo o el mal manejo yo no digo ahora, no se sientan aludidos, estamos hablando del pasado porque casi todo esto viene como prevalencia. El mejor ejemplo, El Salvador, para mí uno de los mejores programas ejecutándose en los últimos 15 años. Aquí tenemos una publicación International Journal donde se hablaba de que la MDR primaria era de un 0,3%. En la siguiente encuesta que se ha hecho, el Surveillan que se ha hecho, 0%. El Salvador cada año tiene uno o dos casos de MDR. Le pueden hasta llamar Pepito, Juanito, como quieran porque son casos nominales. Buen programa durante los últimos 20 años. Nuestros amigos cubanos que están aquí, lo mismo, excelente programa. Aquí tenemos a Antonio Marrero, el jefe de programa que ha sido durante muchos años. Aquí tenemos la relevancia de un buen programa, 0,3% en esta buena publicación de MDR inicial en Cuba. Lo mismo con Chile, todos conocidos por todos, un excelente programa, 0,45% de MDR ¿por qué? Porque lleva 20 o 30 años ejecutando un buen programa. Siempre es el reflejo de lo que se ha hecho. Seguimos. Nicaragua, también sabemos que con sus debilidades actuales es un programa que se ha ejecutado bien en los últimos 20 o 25 años. Ahí tienen la tasa de MDR primaria, 0,6%. México, un poquito diferente, un poquito peor. Esta publicación muy reciente es una publicación muy buena porque además es nacional y nos habla de una MDR primaria del 2,8%. Un poquito mayor, pero bueno, para un país tan grande como México sigue estando bastante bien. Lo que pasa es que no se olviden que en países tan grandes como México, también como Brasil, la situación no siempre es la misma en todos los lugares. Porque, por ejemplo, tenemos esta publicación no muy antigua en Chiapas donde probablemente algunas zonas de México tienen peor situación, ligada probablemente a peor ejecución de los programas. Guatemala, un antiguo estudio, pero ya hablaba, fíjense que este estudio tiene 13 años de que Guatemala iba para arriba, como de hecho está ahora, porque ya hablaba hace 13 años de que estaba en el 3%. ¿Por qué? Porque probablemente Guatemala ha podido tener problemas en la ejecución del programa. ¿Qué ha ocurrido con Haití? Este es el primer estudio que demostró una asociación de la MDR con el VIH, donde en Haití, por supuesto, era el centro de referencia, con lo cual puede tener un sesgo. La MDR primaria no era relevante en los VIH negativos, pero era muy relevante en los VIH positivos. Fue el primer estudio que empezó a hablar de que, cuidado, que puede haber una correlación entre la MDR y los VIH. Todos conocemos, en Perú, luego además creo que nos lo va a mostrar Antonieta que es lo que está pasando, pero en Perú sí que lleva años ejecutando un buen programa, pero tendríamos que analizar por qué la MDR primaria ha seguido aumentando. ¿De acuerdo? Porque se nos está yendo a niveles un poquito preocupantes. ¿Qué ocurrir, por ejemplo, con República Dominicana, que todo el mundo lo pone como un hotspot, como un punto caliente? Vale 6,6%, pero ese estudio tiene ya casi 20 años. No sabemos qué es lo que ocurre ahora, pero probablemente no ande muy allá, ¿eh? No ande muy allá, porque cuando analizamos los fracasos que se tienen y todo lo que tenemos en terreno, puede que ande por ahí. ¿Por qué? Porque República Dominicana lleva ahora 10 años, 8, 9 años de buen programa, pero no fue esa realidad durante 20 o 30 años. Se está apagando. Y ya, por supuesto, los hotspot totales se los está llevando Ecuador, que todos sabemos, fíjense esta publicación, que ya tiene 13 años y aunque eran de centros de referencia, ya hablaba de una M de rediria primaria del 8,7%. Por eso, esa tasa que se estima para Ecuador de alrededor de un 6% puede que sea cierta. Y bueno, pues lo que está aquí nuestro amigo César Moreira, pues dedicado a él, cuidado que tú no fuiste colaborante, tú fuiste de los que curaste a ellos, pero ya Buenaventura prometía. Y ahora mismo Buenaventura tiene probablemente la mayor tasa de MDR primaria de toda la región, 9,9%. ¿De acuerdo? Pueden ver ustedes que es un reflejo de la ejecución de los programas a lo largo del último tiempo. Esta no es la realidad de Colombia, la realidad de Colombia es mucho menor, ¿de acuerdo? Pero todos sabemos que ha habido problemas y ahora, por ejemplo, Colombia está ejecutando un muy buen programa en los últimos 8, 9 o 10 años, pero yo no sé qué pasó antes, sobre todo en zonas concretas. Es cierto que cuando tú tienes tanta MDR tienes que analizar otros factores como transmisión, cepas altamente virulentas, control de infección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, en la región tenemos mucha evidencia de que la tuberculosis o la MDR es una expresión del mejor o peor manejo que puede haber de los enfermos. Por lo tanto, este es el mensaje más importante de todos. La primera prioridad para luchar contra la MDR es no invierta ni un solo dólar en drogas de segunda línea si no tienen un buen programa de drogas de primera línea. Quiero decir, si ustedes no tienen un dot de calidad que asegure que los pacientes se curen. ¿De acuerdo? Y esto lamentablemente ya no lo digo en la región pero en muchos países ocurre. La MDR se ha puesto de moda es sexy y entonces a la gente le gusta gastar plata en la MDR y muchas veces a expensas de debilitar los programas y eso es un tremendo error. Pero claro, si tú ya aseguras que tienes un dot de calidad también tienes que manejar bien los pacientes con MDR porque esta es la auténtica realidad de lo que dice la OMS. Globalmente en el mundo tan solo se está ofreciendo tratamiento al 20% de los pacientes con MDR al 20% y se están curando la mitad. Luego de cada 100 pacientes con MDR en el mundo estamos curando a 10. Eso nunca va a tener impacto epidemiológico. Luego, por supuesto que la primera prioridad tiene que ser ejecutar mejor los programas, fortalecer los programas pero por supuesto no podemos dejar de lado bajo ningún concepto a los pacientes con MDR que aparte de que tienen un beneficio individual es que están transmitiendo. Si nosotros sobre 100 pacientes solo curamos a 10 eso es como si no hiciéramos nada. Vamos a conseguir tan solo beneficios individuales. ¿Ok? Y esta es por ejemplo la estimación que da la OMS de los pacientes que estiman que tienen MDR y cuánto entran a tratamiento. Tenemos entre los 27 de alta carga a dos países aquí representados Perú y Brasil que afortunadamente son de los que más están metiendo. Y probablemente aquí ustedes por los que está aquí el jefe de Brasil y el jefe de Perú ven que a lo mejor puede que sea más y estoy completamente convencido. No se olvide que esto es porcentaje sobre estimaciones. Las estimaciones están en mi opinión muy gordas muy gordas muy sobrecargadas. O sea pero ustedes por lo menos es un buen ejemplo de que en la región se está haciendo muy bien de las zonas que mejor se están haciendo. ¿De acuerdo? Y luego después yo también Mirta luego tú nos lo explicarás a mí me cuesta mucho trabajo aceptar esto que dice la OMS pero tú lo sabes mejor y es que globalmente en la región de las Américas tan solo se está curando el 50% de los pacientes con MDR y mi sensación es que se curan más. Otra cosa es que a lo mejor luego hablemos que es sobre casos estimados pero esto no debería ser sobre casos estimados. ¿De acuerdo? Pero realmente si esto es cierto realmente la región está haciendo buena detección está ofertando buenos tratamientos pero no está curando bien y yo que me pateo la región no es la realidad que veo. Yo creo que la región es una... Ahora mismo además yo he estado durante muchos años en el Comité Luz Verde y les puedo asegurar que con una diferencia abismal la mejor región de la OMS en el mundo es la América Latina donde tiene un Comité Luz Verde regional muy bien establecido donde tiene muy buenos expertos trabajando y los programas funcionando bien y ahí no es porque lo tenga que decir pero la labor de Mirta ha sido fundamental en los últimos años. ¿De acuerdo? Bien, para terminar las prioridades de un programa nacional pensando en cómo proteger la MDR para el futuro sería ¿de qué manera? Porque me pidieron presente y futuro ¿de qué manera? ¿puedo garantizar un futuro optimista en MDR? ¿De qué manera? Pues yo he pensado de una manera muy simple me gusta pensar de manera simple como somos casi siempre los hombres ¿no? Pensando simples la evitar la MDR primero para evitar la MDR lo tengo claro lo que necesita son buenos esquemas primarios conocemos que este es el buen esquema primario todo el mundo de acuerdo pero no se olviden que este esquema tiene ya más de 30 años este esquema fue diseñado cuando no había resistencias en la comunidad por lo tanto es un esquema bueno pero viejo y a este esquema como yo digo hay que blindarlo hay que protegerlo en mi opinión con dos medidas primera tratamientos diarios y si no das tratamientos diarios en la fase de continuación al menos tres veces por semana ¿de acuerdo? diarios siempre en la fase intensiva y en la fase de continuación tres veces por semana pero preferibles diarios no se olviden y segundo lugar no se les ocurra estoy completamente convencido aunque no hay una evidencia clara que lo razone mudar a un paciente con baciloscopía positiva a la fase de continuación porque los pacientes con baciloscopía positiva la gran mayoría vienen encargados de resistencias de isoniazida no se olviden que la isoniazida es el fármaco que más mata en las primeras semanas si ustedes tienen resistencia a la isoniazida probablemente va a ser más resistente o más positivo al final del segundo mes no se les ocurra cambiarlo por lo tanto la propuesta debería ser toda la fase intensiva o por lo menos el etambutol hasta que tengamos baciloscopía negativa o durante todo el tratamiento y aquí no lo he puesto porque sería muy agresivo yo estoy convencido de que probablemente el mejor tratamiento categoría 1 ahora mismo debería ser 6 meses con las 4 drogas porque además no se olviden si hay baciloscopía positiva todavía piracinamida trabaja ¿de acuerdo? luego le podemos añadir el etambutol operacionalmente es mucho mejor seguir con las 4 drogas y ya hay regiones o países de la región que lo están haciendo esto se llama tenemos un buen esquema pero está debilitándose ¿por qué? porque viene cargado con mucha resistencia a la isoniazida hay que protegerlo y por supuesto la segunda gran medida el DOJ ¿de acuerdo? porque todavía sabemos que el DOJ ha mejorado mucho en la región pero todos reconocemos aquella frase del flexi-DOPS ¿de acuerdo? y el flexi-DOPS sigue siendo lamentablemente a veces demasiado frecuente esto sería para evitar la MDR ¿y qué hacer para evitar la XDR? recuerden la MDR la podemos curar es difícil de tratar el problema el problema es que la XDR es difícil de tratar y de curar esa es la diferencia lo hemos visto antes pues lo mismo diseñar un buen esquema estandarizado con drogas de segunda línea y en la región tenemos muy buenos esquemas siempre incluyen un y estable de segunda línea que habitualmente es la canamicina o la capromicina ¿de acuerdo? incluyen una fluoroquinolona que suele ser la leoflosacina incluyen la etionamida e incluyen la cicloselina es un buen esquema pero ese esquema está soportado recuerden al principio de la charla por la actividad de la quinolona y yo necesito saber qué pasa con la quinolona ahora mismo en los pacientes que van a recibir los esquemas estandarizados o sea yo creo que toda la región necesita tener una vigilancia sistemática ¿de acuerdo? de qué pasa con las resistencias a las quinolonas en los pacientes con MDR no recibiendo quinolonas previamente para tuberculosis la han podido recibir porque tenían una infección urinaria o porque tenían un catarro ¿de acuerdo? ¿por qué? porque hay algunos países en el mundo como la India o China donde en algunas zonas los pacientes nunca tratados con quinolonas cuando son MDR ya el 25% son resistentes a las quinolonas en ese caso concreto el esquema estandarizado con drogas de segunda línea ya no es el ideal y va a amplificar luego los esquemas estandarizados de la región buenísimos todos pero he hecho en falta saber qué está ocurriendo con la quinolona que es la que le da el éxito o el fracaso al esquema estandarizado con drogas de segunda línea luego asegurar ese esquema como hemos dicho antes con el categoría 1 y por supuesto por supuesto otra vez un buen 2 aquí todavía es mucho más importante porque los pacientes recibiendo drogas de segunda línea están recibiendo drogas tóxicas y mal toleradas y desde luego si yo fuera un paciente me tendrían ustedes que convencer para que me lo tomara una vez que yo no tuviera síntomas que seguro que no me iban a convencer entonces piensen en eso piensen si ustedes una vez que ya tienen vaciloscopia negativa cultivo negativo y encima no tienen síntomas se van a seguir pinchando todos los días o se van a seguir tomando la etionamide y vomitando ¿de acuerdo? entonces es muy importante garantizar la adherencia y ya para terminar yo creo que además englobando lo que creo que la región debería hacer para evitar la progresión desde la tuberculosis sensible a la tuberculosis MDR y a la XDR se resume en esta diapositiva a todos los casos nuevos habría que darles ese esquema ¿pero cómo? blindándolo bloqueándolo ¿de acuerdo? no pasando nunca a la fase de continuación si tenemos vaciloscopia positiva y siempre diarios o en segunda fase si quieren dar intermitente tres veces por semana con este esquema yo puedo tener que se me curen contentísimos pero si no se me curen pueden ser recaídas abandonos o fracasos todos ustedes saben que las recaídas y los abandonos tienen una tasa más incrementada en vez de MDR pero no muy elevada mientras que los fracasos sí da lo mismo en las actuales condiciones de la región a todos hay que hacerles test moleculares de detección de resistencia a la rifampicina que por otra parte van a ser el gol estándar en los próximos años con respecto a los test no moleculares ¿de acuerdo? y aquí tenemos dos soluciones la primera que sea MDR si es MDR sistemáticamente todos hay que testarles las quinolonas y también la inyectable de segunda línea pero a mí la inyectable de segunda línea me preocupa menos lo voy a retirar antes tiene mucha menos resistencia en la comunidad la quinolona ¿de acuerdo? y si es MDR un tratamiento estandarizado con drogas de segunda línea y si es sensible todavía me tendrán que explicar qué hace ahí el categoría 2 una vez que tengo test moleculares para rifampicina porque si es sensible le puede volver a repetir el categoría 1 sin tener ningún tipo de problemas ¿de acuerdo? yo creo que hemos hecho una visión de cómo estamos hablando de una epidemia en el que día a día vamos aprendiendo y al final yo quiero que nos quedemos con estas tres grandes mensajes es un reto sí importante a nivel mundial pero en segundo lugar nunca acepten la incurabilidad y que se les quede en la mente esto la MDR es difícil de tratar pero fácil de curar la XDR es difícil de tratar y de curar pero se puede curar es un problema de recursos y de buen manejo si ustedes tienen 100.000 dólares por paciente lo van a curar y el mejor ejemplo ahora es el tratamiento estandarizado que está haciendo el grupo Antonieta Larcón en Perú para los pacientes que fracasan al categoría 4 al estandarizado de segunda línea donde de manera sistemática se están dando las otras drogas y me contaba hace un rato que tienen un porcentaje de conversión del 75% en dos o tres meses luego no son incurables y en tercer lugar no se olviden no piensen en MDR sino fortalecen el programa de acuerdo con el buen manejo de los casos iniciales muchas gracias primeramente yo quiero agradecer a la Unión por darnos la posibilidad de tener un seminario un simposio en español y agradecerles a todos ustedes su presencia puesto que su presencia hace posible además que podamos hacer cada año un simposio en español yo voy a hablar sobre los desafíos y oportunidades del manejo programático de la tuberculosis MDR en las Américas vayamos viendo un poco la carga de MDR y la respuesta la carga esto es un cuadro de los estimados de la OMS para las Américas en el 2012 la OMS estimó 280 mil casos de tuberculosis nuevos 19 mil muertes 31 mil estaban asociados al VIH y 7 mil 7 mil 100 casos de MDR de acuerdo a los notificados para el mismo año las Américas notificó 219 mil casos de tuberculosis nosotros o sea primeramente si hacemos un poco de historia en el 2009 tuvimos la reunión de Beijing donde se lanza la necesidad de la acceso universal a la MDR y el 2010 en las Américas se lanzó el plan de expansión del manejo programático de la TVMDR en el cual existían dos pilares un pilar existe es un plan con dos pilares el pilar A que es la vigilancia de la resistencia a medicamentos antituberculosos donde se dejó claramente que la vigilancia entre los casos previamente tratados es decir cultivo y test de sensibilidad debe hacerse en forma rutinaria en todos los pacientes y la vigilancia entre los casos nuevos primeramente en una etapa en los grupos de alto riesgo y más o menos se calcula que es 20% de los casos nuevos pero eso es en una etapa hasta el 2015 porque después deberíamos entrar a una vigilancia rutinaria y el pilar B que nos da los parámetros del manejo programático de la MDR ¿por qué les hablo de esto? porque además el plan prioriza 12 países y ustedes aquí tienen al 2012 los de acuerdo a estimaciones de la OMS y en todos los países de acuerdo a carga y observen que son 12 países que producen el 94% de los casos nuevos estos 12 países se repiten año tras año y fueron ya los 12 países prioritarios decididos en el plan regional de MDR cuando observamos los estimados de casos de MDR y los ponemos igualmente en orden de frecuencia observamos que estos mismos 12 países aunque ustedes vean no están en el mismo orden pero siguen siendo los mismos 12 países se encuentra albergan el 96% de sus casos de TBMDR que quiere decir son nuestros países prioritarios para el control de la tuberculosis MDR la vigilancia de la resistencia no les pido que vean mucho esta gráfica sin embargo la OMS hace sus estimados en función de los estudios de vigilancia que han hecho los países ustedes van a encontrar hay unos pequeños unos pequeños puntos azules que son los grandes países que han cambiado o sea se ha cambiado la estimación puesto que hay nuevos estudios de vigilancia y vamos a ver que esto tiene impacto en nuestros estimados ya mostró Pepe estos son los casos nuevos cuatro países que tienen la mayor carga de casos nuevos MDR el 2.1% más o menos de los casos nuevos en las Américas tienen MDR ya lo mostró también estos son los casos previamente tratados es llamativo pero el 35% el 35% de los casos previamente tratados en el Perú son MDR o sea quizás Antonieta podrá después aclarar es decir más o menos en las Américas el 14% de los casos previamente tratados tienen MDR bien cuando hablamos de la vigilancia yo les mostraba que el plan regional dice que hay que hacer al 20% al menos pruebas de sensibilidad a drogas en los casos nuevos y esta es la curva que muestra el proceso el ascenso podríamos decir de la utilización de pruebas de sensibilidad en casos nuevos sin embargo solamente llega al 14% el 2012 o sea estamos muy por debajo de lo que nosotros mismos nos hemos puesto como meta cuando hablamos de los previamente tratados decíamos 100% y siempre decimos en los países eso no es negociable sin embargo solamente el 40% de los casos previamente tratados han tenido pruebas de sensibilidad a drogas en el 2012 los casos XDR también Pepe y Ablo son 11 países los que están notificando 98 se han sido notificados en el 2012 y en Centroamérica por ejemplo ustedes van a ver que prácticamente no habría XDR sin embargo son países que no están realizando pruebas de sensibilidad a segunda línea igualmente en otros de Sudamérica o sea que este mapa si bien es solamente es representativo de algunos países pero no de la región ¿cuál es el diagnóstico de la MDR? veamos un poco la capacidad diagnóstica de los países priorizados en medida de cuántos laboratorios tienen para hacer cultivo por 5 millones de habitantes y ustedes observan que existe una gran capacidad de realizar cultivos en la región de las Américas o sea hay laboratorios para hacer cultivos en el caso aquí aparece Colombia como cero ¿por qué? porque tiene mil y tantos laboratorios de cultivo porque utiliza el Ogawa entonces la curva se me sale ¿no? o sea con Colombia pero son 1.200 si no me equivoco laboratorios que hacen cultivo y aquí ustedes ven que tenemos parámetros muy altos o sea que tenemos capacidad de realizar cultivos sin embargo cuando vemos la cantidad de casos nuevos que son notificados BK negativo con cultivo positivo son muy pocos que quiere decir que estamos utilizando poco el cultivo tanto para el diagnóstico como para el diagnóstico de la MDR pero ya es otra la historia cuando hablamos de laboratorios que hacen pruebas de sensibilidad a drogas de primera línea y ustedes observan tenemos muchos de los países que no tienen la capacidad es así que por ejemplo Ecuador que es uno de los de los países con más MDR Ecuador Bolivia México Colombia República Dominicana Venezuela Honduras están por debajo de la capacidad necesaria para hacer drogas de primera línea estos son los países prioritarios y vemos un poco como se ha ido introduciendo nueva tecnología como los las el Jain test un test molecular y observamos que prácticamente no se ha no se ha introducido en la región salvo el Perú y Bolivia Bolivia y Haití Expert es otro de los puntos claves y observen en Rosado ustedes tienen los 12 países priorizados y sin embargo igualmente van a observar que prácticamente hay muchos de ellos que no han iniciado la incorporación del Expert este es un gravísimo problema este es un tema que tenemos que abordarlo sabemos por ejemplo que en el Perú hay un Expert pero no es declarado oficialmente como existencia de un Expert en el Perú pero en el resto de países no existen Expert salvo en el Brasil que está en un proceso de ampliación y de introducción de más máquinas bien ahora vayamos viendo el porcentaje de detectados de los estimados y ustedes observen en verde oscuro son los estimados y para el 2012 esos estimados se han incrementado y eso se debe a la presencia a la estimación en base a nuevos estudios que quiere decir que posiblemente tengamos más MDR quizás no menos MDR y observamos que nuestra nuestra detección ha sido menor entre el 2011 y el 2012 es decir solamente estamos detectando el 40% de los estimados estos son en números los 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 países los casos de MDR notificados en la región y observen que al 2012 ha habido un bajón que son más o menos 400 casos entre estos tenemos una importante disminución de la notificación del Perú seguramente la doctora Larcón nos explicará el porqué y también Ecuador esta es la detección de casos versus los estimados o sea Pepe mostraba algo hay una pequeña diferencia entre lo que aparece en esta gráfica y eso se debe a los a los datos que aparecen en la base de datos y observamos que el Perú está detectando al 56% de los casos Brasil al 40% y observamos varios países uno de los países que está con el 78% por ejemplo es Bolivia pero hay otros muy bajos como es Honduras el 8% Argentina el 19% etcétera pero cuando veamos cuando vemos lo notificado respecto al 2010 en verde ustedes tienen los casos notificados del 2010 y en azul los casos notificados del 2012 de MDR observamos que muchos de los países han incrementado pero también hay otros que han disminuido siempre hablando de los países prioritarios tratamiento de la MDR estos son los casos que han sido a los cuales se ha iniciado el tratamiento de aquellos detectados y observamos que por ejemplo hay muchos de ellos que el 100% de los casos han iniciado tratamiento aunque como les decía Bolivia por ejemplo que capta el 78% de sus estimados solamente está iniciando tratamiento en 38% de los mismos cuando hablamos de los países prioritarios vemos que el 93% de los casos notificados iniciaron tratamiento cuando hablamos de la región hablamos que estamos iniciando tratamiento a más del 100% como es eso a más del 100% entonces hay dos posibilidades uno que son los pacientes detectados en un año anterior el 2011 que inician tratamiento el 2012 u otro es que no se está notificando aquellos casos que tienen MDR bueno que tienen MDR porque se ha decidido que tienen MDR y que no hemos podido comprobar bacteriológicamente como por ejemplo es en niños en los cuales se ha iniciado tratamientos con segunda línea pero sin embargo no han sido notificados eso también podremos preguntarles a los colegas que van a ser las presentaciones respectivas ¿cuáles son los resultados de la corte de TVMDR? ya Pepe lo mostró tenemos un 58% de curación de éxito de tratamiento en el 2010 hemos nuestra mejor corte mejor curación ha sido el 2004 si ustedes observan pero fíjense que el 2004 estábamos hablando de 429 pacientes el 2010 estamos hablando de 2.297 pacientes y de estos 2.297 pacientes que quiero decir es prácticamente el 90 y tantos por ciento de los notificados para ese año o sea que estamos mal no estamos curando lo que deberíamos curar pero estamos creo en una vía de mejoramiento ¿cuál es nuestro problema? es la pérdida en el seguimiento o sea los abandonos que decíamos antes y los no evaluados esto no puede haber que no hayan pacientes no evaluados entonces es muy posible que haya retardos en la notificación de los casos o sea la notificación de los resultados de tratamiento que por lo tanto deberían ser actualizados en la base de datos logros, desafíos y oportunidades en el control los principales logros el manejo clínico programático de la MDR es parte cotidiana de los programas de control de tuberculosis en las Américas todos los países los tratan en forma programática hay planes de expansión del manejo programático elaborados y revisados por el Comité Luz Verde e incorporados en sus planes estratégicos nacionales Pepe hablaba del GLC y tengo que decir aquí no hemos puesto como un logro pero el GLC o sea el Comité Luz Verde en las Américas es un comité muy comprometido trabajando activamente y con grandes aportes para el control de la tuberculosis multidrogoresistente existen comités de expertos en MDR nacionales y subnacionales organizados y activos apoyando a los programas nacionales hay guías de control de infección de TB y TB MDR elaboradas e incorporadas a las guías nacionales hay mejoras en la gestión de medicamentos este ha sido un cuello de botella muy importante sin embargo se ha mejorado lo cual ha disminuido los tiempos de entre diagnóstico y tratamiento cuáles son los desafíos y las oportunidades los estimados de la OMS basados en estudios de existencias antiguos o sea ahí tenemos un problema carga de TB MDR podría ser mayor a la estimada o sea ahí tenemos un problema y de repente no estamos buscando lo que deberíamos buscar desconocimiento de la carga de XDR en la región limitada capacidad de la red de laboratorios de tuberculosis para realizar pruebas de sensibilidad de primera y segunda línea estamos con un serio problema con las redes de laboratorio nuestro cuello de botella son las redes de laboratorio en la región de las Américas y eso se debe uno a que no están introduciendo nueva tecnología dos que no están incorporando otros laboratorios por ejemplo muchos privados que existen y que están realizando de universidades que podrían ser incorporados a las redes de laboratorio recursos humanos insuficientes en cantidad y calidad en las Américas en la mayoría de los países es totalmente ambulatorio el tratamiento de la MDR para eso se necesita personal capacitado aún existe venta libre de drogas de primera línea y de segunda línea en algunos países varios países prioritarios tienen presupuestos nacionales insuficientes para la expansión y los más pobres tienen gran dependencia del fondo mundial se acaba el fondo mundial no tenemos medicamentos de segunda línea ese es un grave problema coordinación interprogramática e interinstitucional en proceso de implementación y poblaciones de barrios periurbanos pobres con poco acceso a servicios de salud este es un problema grave que tenemos más del 80% de la población latinoamérica vive en ciudades más de 100 millones viven en barrios pobres y marginales por lo tanto tenemos que entrar con una estrategia diferenciada para el manejo de la tuberculosis en este tipo de población gracias tu presentación Pepe fue una de las mejores que yo he visto sinceramente no hago los ríos sino los creo y creo como su sugerencia que una única cosa que me me sentí falta y que estaba en la presentación de Mirta que es y yo tengo hablado esto en todas las partes en el stag de la OMS también antes de ayer en la reunión de los BRICS que nuestros países y todo el mundo tiene que controlar las drogas de tuberculosis no importa si va a pagar si va a recibir donación lo que haga pero el control de las drogas de primera línea incluso porque ahí se evita la resistencia hay que estar bajo el programa el gobierno entonces la venta de drogas de primera o de segunda línea en las farmacias para mí es una una pérdida una pérdida la incrementación de la tuberculosis resistencia creo que este es un punto clave y que estamos queriendo hacer trabajos para crear evidencias en países que tienen las drogas en las farmacias y la correlación con el aumento de la tuberculosis resistente bueno yo voy empezar les diciendo que uno de los puntos más débiles de nuestro programa en Brasil es la parte laboratorial tenemos un programa creo que razoable todavía el soporte laboratorial es muy muy débil y una de nuestras orientaciones es que todos los casos de retratamiento tienen que tener la cultura ¿cultura o cultivo? cultura ¿cultivo? el cultivo es obligatorio para toda la gente que ya tiene un tratamiento anterior todavía todavía en Brasil tenemos como 35% de los casos de retratamiento perdón no puedo traducir porque fue ahora en la sala de upload pero de todos los casos de retratamiento solamente 35% 36% en el año de 2011 hicieron el cultivo y test de sensibilidad es casi como un terzo es ridículo entonces hay muchas diferencias en los distintos departamentos del país en lo máximo dos terzos de todos los casos de retratamiento se hacen el cultivo y en alguna parte menos de 10% entonces este es un punto que nosotros tenemos como una prioridad a partir desde el año pasado que empezamos con la idea de hacer cultivo para todos no importa si es retratamiento o caso nuevo o población vulnerable cualquiera para que esté en la medula de los médicos es un sintomático respiratorio vaciloscopía cultura cultivo para todos entonces esta es una propuesta que estamos tentando implementar y ya empezamos pero esto fue muy facilitado ahora por la introducción del GeneXpert porque estamos ya tenemos 15 máquinas del programa pero otras máquinas también en el servicio público porque no tenemos atendimiento privado para tuberculosis en Brasil entonces tenemos como 18 máquinas y a partir de este año aún tendremos 160 más máquinas entonces van como 180 máquinas de GeneXpert todas iguales de 4 slots con esto dibujamos una nueva estrategia que llamamos cultura racional universal hasta 2015 esto bueno voy a este mapa de Brasil ya hoy tenemos en todos estos departamentos la cultura automatizada con el MGIT en esta parte más clara no tenemos la cultura el cultivo automatizado por tanto en esta parte tenemos mucho más rapidez y aquí mucho más despacio el proceso entonces tenemos un buen problema estas 160 nuevas máquinas van a cubrir todo el país algunos departamentos van a tener apenas una máquina porque por ejemplo los estados del norte tienen mucho poco caso aquí Amapá Joraima Acre tenemos mucho pocos casos y son region de Mata de Amazón que solamente hay un número significativo en la capital del departamento entonces va a haber una máquina pero todo el país tendrá la importación del test rápido y el problema que me refiero es que el cultivo en toda esta parte de Brasil se lleva más o menos como dos a tres meses porque un mes para crecer el vacilo por lo menos un mes 45 días dos meses y más un mes más o menos para el test de sensibilidad entonces cuando uno tiene una prueba de genexpert positiva y resistente a rifampicina va la muestra va para el laboratorio que gasta hasta tres meses para volver el resultado en tres meses esta persona ya está en la fase de manutención si uno es resistente a rifampicina y empieza con el esquema básico y entra en la fase de manutención após el segundo mes por lo menos estamos tratando con monoterapia porque la resistencia a rifampicina ya sabemos entonces tal vez la isoniazida no sea resistente todavía hicimos un estudio piloto en los estados de Rio Rio de Janeiro y Amazonas tuvimos cerca de casi 3% de tuberculosis resistente primaria todavía hay problemas porque muchos médicos tienen una nueva máquina un nuevo teste mandaba a la gente ahí testar y no decir que no era un caso primario entonces no tenemos 3% y todavía no son no es padrón oro el genexper casi oro pero no es oro entonces tuvimos un caso que era falso positivo para resistencia pero lo que más nos llamó la atención es que de los 50 casos que tuvimos resistentes a rifampicina y con pruebas de sensibilidad 85% de estos tenían también la resistencia de zona azida entonces eran MDR primarios entonces si tenemos este problema claro Rio tiene la peor situación Amazonas es una de las peores también de MDR entonces no será lo mismo para todo el país pero tenemos esta idea que cerca de 80% o algo cerca de esto cuando es resistente a rifampicina ya es MDR entonces tenemos que tener una respuesta rápida para no tratar los casos resistentes con monoterapia o placebo porque si ya 85% de ellos MDR vamos a estar dando tabletas de azúcar porque no se trata entonces por eso hicimos esta propuesta en toda en toda la red que tenga el test rápido que pretendemos implantar aún este año o si no conseguirmos por el fin del año la fiesta y todo la Navidad y todo en enero del próximo año en todas las ciudades serán para empezar 92 ciudades las 92 ciudades de Brasil con más alta carga que compreenden más de 60% casi 2 tercios de todos los casos de tuberculosis de Brasil en 92 ciudades entonces en todas estas 92 ciudades se hará el test rápido y de ahí si es negativo es negativo si es positivo no se hará el cultivo en medio sólido será si el cultivo en medio líquido en MGIT para todos los casos de inexpert positivos con resistencia a rifampicina esto aquí está 55% pero hoy expandimos un poco y llega hasta casi 66% de la cobertura de los casos nuevos de Brasil en aquellas ciudades nosotros tenemos 5.465 municipalidades entonces solamente 92 van a recibir de inexpert ahora entonces tenemos más de 5.300 que no van a recibir todavía las 5.300 tienen un terzo de los casos de tuberculosis del país en estos casos no tendremos el test molecular rápido entonces si es negativo es negativo si es positivo todos van a hacer el cultivo en medio sólido apenas los que van a crecer en el cultivo en medio sólido van para el MGT y así se cubre 100% claro que 100% es ideal nunca logramos 100% pero la idea es que tendremos prácticamente todo el país y no solo las ciudades que tengo el Ginexpert cubiertas con cultivo para todos los casos de tuberculosis no importa si son casos de retratamiento o casos nuevos con esto queremos facilitar la vida de los profesionales de salud que al mirar un caso sospecho de tuberculosis bueno no se puede hablar sospecho pero no hay otra palabra aún consensuada pero un sintomático respiratorio que todos sean pedidos la baciloscopia o el teste rápido y cultivo inmediatamente en la primera consulta este es el plan y ya negociamos con todos los 27 departamentos que tenemos en Brasil la recepción la receptividad fue muy buena por todos teníamos mucho miedo porque el laboratorio no tiene capacidad y todo para eso estamos comprando cabinas de bioseguranza autoclaves son tres cosas para los laboratorios que no tienen condiciones estamos comprando para todos los laboratorios los equipos necesarios para hacer por lo menos el cultivo y medio sólido e incluyendo esto es una peculiaridad de Brasil porque todo el pagamiento de todo que tiene a ver con tuberculosis es público y federal entonces si un estado un departamento o un municipio hace un MGIT que no es barato va a ser resarcido por el gobierno federal y para eso estamos cambiando las tabelas porque hoy el resarcimento es muy malo entonces uno gasta como ciento bueno por ejemplo cien reales o cincuenta dólares para hacer el cultivo y el test sensibilidad y recibe como veinte dólares mucho menos entonces ahora estamos haciendo la revisión de toda la tabela para que sea interesante desde el punto de vista también económico para los estados y municipios hacer el cultivo en todos los casos entonces esta es la idea central nuevamente pido disculpas porque no trago los datos pero este es el plan y creo que se puede a partir de una nueva tecnología cambiar la red y proponer cosas más 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 ousadas más más agresivas para el control de la tuberculose estamos aprovechando la introducción de una nueva tecnología para hacer lo que debíamos hacer hace 50 años por lo menos desde que conocemos el vacío tenemos el microscopio y tenemos el medio ejecutivo para hacerlo muchas gracias muy bien buenos días a todos y todos agradecer esta oportunidad a la organización panamericana de la salud el poder socializar con todos ustedes e intercambiar también experiencias en este tema que es el manejo de los casos de tuberculosis multiduro resistencia y extensamente resistente y asimismo a la unión por la oportunidad que se nos da de poder participar en este evento también muy bien vamos a hablar un poco sobre la situación de nuestro país está colocada en esta lámina la gráfica de Perú y tenemos marcadas y bien delimitadas las zonas conocidas como calientes o de alto riesgo que están localizadas en la región de la selva en la capital del país que es Lima y la provincia del Callao y el sur del país que es Tacna tenemos una población de 30 millones 25 regiones geográficas morbilidad total de casos 31.700 de ellos casos nuevos 28.000 TV frotispositivos 17.600 casos notificados MDR en el 2012 1.225 casos y de XDR 84 casos son 10 regiones que están priorizadas por la alta carga de morbilidad que manejan cada uno de ellos un poco para poder conocer los antecedentes de nuestro país en relación a los resultados de tratamiento al año 2001 en las diferentes modalidades en relación a la tuberculosis con esquema 1 esquema sensible 13.300 casos fueron ingresados a esta cohorte curando el 88% teniendo un abandono del 7% que es la debilidad que nosotros estamos presentando a nivel país dentro de los casos de MDR que también han sido notificados y se ha evaluado la cohorte tenemos un 56% de casos curados con un 7% de casos que han terminado tratamiento haciendo aproximadamente un 63% de éxito al tratamiento pero tenemos el porcentaje de abandonos altos del 20% que es el que castiga esta cohorte en relación a los XDR hemos tomado este estudio que se hizo en un número de casos acumulados del 2005 al 2007 43 pacientes y de ellos curaron 42% 7% terminaron el tratamiento y los abandonos también fue considerable de un 19% esta es una visión de cómo son los resultados en relación a las condiciones de egreso de los pacientes y qué es lo que nosotros estamos trabajando a la fecha este es el número de sintomáticos respiratorios identificados que lo estamos comparando con la tasa de morbilidad a nivel país del 2003 al 2012 lo que observamos en las barras de color celeste obedecen al número de sintomáticos identificados que ha subido en proporción en relación al año 2011 se han identificado 1.427.000 sintomáticos respiratorios para el año 2012 nuestra tasa de morbilidad en relación al año 2011 ha disminuido en 5% o 5 por 100.000 habitantes creemos nosotros que para el próximo año fortaleciendo el programa nacional y fortaleciendo la detección de casos vamos a poder lograr alcanzar las metas del milenio en esta gráfica nosotros queremos comparar nuestra tasa de morbilidad en los 35 años que están registrados versus el número de casos MDR reportados que son 1225 graficados en la línea de color rojo y en la línea de color verde el número de casos notificados para XDR que son 84 ha habido una disminución ciertamente por una mayor búsqueda en el tema de la morbilidad general pero sin embargo los casos de drogoresistencia se han incrementado pero no en la cantidad que nosotros también habíamos esperado ¿qué respuesta estamos dando al control de la TV como país? tenemos un plan estratégico multisectorial de tuberculosis que tiene una vigencia hasta el 2019 hay un plan de intervención propia para el IMI Callao y también para Cercado y La Victoria específicas intervenciones que es un trabajo que se viene desarrollando a través del proyecto de TV en grandes ciudades que está impulsando la Organización Panamericana de la Salud pero aparte de ello tenemos un fuerte compromiso político desde la más alta autoridad del país el presidente Ollantumala y también nuestro presupuesto en financiamiento se ha visto incrementado año a año a través de esta metodología de financiamiento que es el presupuesto por resultado es decir nos programamos metas y a través de esas metas nos están asignando presupuesto para el 2011 se inicia esta metodología del PPR para el 2012 se incrementa el presupuesto en un 28% con respecto al año 2011 y para el 2013 se incrementa un 4% más más o menos estamos hablando de 240.000 millones de soles a nivel nacional que han sido distribuidos para el programa y que están graficados en el extremo inferior derecho muy bien una de las cosas que nosotros venimos desarrollando como programa nacional es el manejo programático de los casos de tuberculosis drogoresistencia sin dejar de lado buscar al sintomático respiratorio desde sus inicios y fortalecer el manejo programático tres pilares son los que nosotros estamos trabajando según las políticas encaminadas por la OPS la OMS primero el acceso universal a las pruebas rápidas moleculares en este caso nosotros estamos utilizando el HITES o el GENOTAI y el MOTS y el método de proporciones en cepas resistentes e isoniazid y rifampicina el segundo pilar es el inicio oportuno del tratamiento con drogas de segunda línea y una red descentralizada de médicos consultores que es lo que estamos fortaleciendo desde este año con el apoyo de la OPS y de la Unión a través de la capacitación que se está dando a los médicos en este año para las zonas calientes y principalmente para Lima y Callao el tercer lineamiento del tercer pilar es el tratamiento directamente supervisado como un modelo integrado comunitario e institucionalizado en unidades especiales de los hospitales que les denominamos UNEDS pero que el nombre que se ha venido describiendo se le conoce como CENEX hospitalario entonces son tres pilares que nosotros venimos desarrollando para este manejo de los cuales esta es la evolución de la tuberculosis e implementación de las pruebas rápidas se inició con el GRIES en el año 2004 seguimos con el MOTS en el año 2006 y con el GENOTAI en el año 2011 el APP que es el método de proporciones para poder determinar pruebas de primera y segunda línea se implementó desde el año 2005 y con esto ustedes pueden ver en la gráfica como se han incrementado el número de casos o la detección ha mejorado del número de casos de tuberculosis multidrogoresistencia y también de los casos extensamente resistentes hemos tenido una mayor producción para este presente año en este mapa nosotros queremos socializar con ustedes cómo está nuestra red de laboratorios de pruebas de sensibilidad estamos manejando tres tres tipos de pruebas el MOTS como prueba fenotípica el GENOTAI como prueba molecular y el método de proporciones para primera y segunda línea y en este sentido el método molecular está centralizado en la capital del país en Lima por ahora y va a tener dos puntos más anexos en dos conos de Lima en el cono este y en el cono sur tenemos también laboratorios que se han implementado como es el MOTS dos nuevos para este año y el transporte de las muestras de esas zonas calientes de la región selva que fueron graficadas en la primera lámina están siendo transportadas a Lima para que se le pueda hacer el despistaje y poder cerrar fronteras un poco con los otros países la dirección de salud Callao es una direza ella también cuenta con un método fenotípico rápido que es el MOTS y que está logrando ello aparte de ello nosotros podemos también acceder a un sistema que se llama NEPLAB que es online donde se cuelgan los resultados de las pruebas rápidas y el médico puede hacer el seguimiento respectivo a esos resultados y optimizar los tiempos de inicio de tratamiento eso es lo que nosotros podemos observar en la lámina y un resultado en el extremo derecho de cómo es emitido el resultado para el diagnóstico solicitado estas son las pruebas rápidas y los casos de TBMDR en el Perú se ha hecho para el 2012 un total de pruebas rápidas de 20.899 los que están graficadas en color verde son 8.748 que corresponden al MOTS 6.914 graficadas en la línea de color azul para la prueba molecular Genotay y 5.237 para lo que corresponde a las pruebas fenotípicas como grilles entonces hay un mayor acceso se ha brindado una mayor expansión es necesario regular el tipo de pruebas para qué casos y eso es lo que estamos trabajando ahora y también colocándolo en la actualización de la norma que está a puertas de salir es un trabajo que se viene desarrollando con todos los equipos a nivel nacional que incluye a las sociedades científicas como infectología neumología el colegio médico las otras organizaciones OPS la Unión Prisma asociaciones en salud que de una u otra manera están apoyando para poder trabajar y mejorar las acciones en el país este es el acceso a pruebas rápidas en Lima y Callao se empezó para el 2011 con con este un 35% hemos subido un 63% en Lima Este de 50 a 75% y la cobertura del MOTS en Lima Sur ha aumentado de 52 a 75% y la dirección a Callao siempre ha tenido más del 100% porque es la primera dirección regional de salud que implementó esta prueba rápida y brindó el acceso a las mismas al 100% entonces una de las de las metas que nosotros nos proponemos es fortalecer el acceso al 100% a todos los casos BK positivos estos son los resultados de la prueba GinoTai para Lima y Callao del año 2012 están registradas por direcciones de salud y como ustedes pueden ver las barras de color rojo corresponden a los casos de TV sensible que fueron tamizados cuyos resultados fueron sensibles a las drogas de isoniazida y rifampicina en color verde el porcentaje de resistencia a rifampicina que es menor para las 5 direcciones de salud en morado lo que corresponde a la resistencia a isoniazida que más o menos hay un promedio de entre 7 y 8% y los casos de MDR notificados de este número de casos que más o menos es un promedio del 15 al 17% en esta zona que es del Imi Callao un poco para poder socializar y ver cómo nos estamos ordenando en este proceso del acceso a las pruebas rápidas es el que todo paciente con TV pulmonar frotis positivo acceda a una prueba rápida sea el Genotai o sea el MOTS en el caso de que fuera negativo o si es un paciente con TV extra pulmonar se le pide un cultivo hacia ellos nosotros podemos apreciar que de acuerdo al patrón de sensibilidad que se obtenga de estas pruebas rápidas van a poder pasar de todas maneras a una prueba de proporciones de primera y segunda línea sobre todo aquellos que son positivos para isoniazida y rifampicina y de acuerdo a ellos se le va a armar un esquema individualizado los cuales están desarrollados acá esto es un poco para poder ordenar y optimizar el flujo del acceso a las pruebas y poder tener los tiempos oportunos en relación a los resultados esta es la red de consultores del manejo programático de los casos de TV drogoresistente tenemos desde los médicos tratantes se han capacitado 50 médicos este año una red de salud nuestro sistema y nuestra organización de salud es un sistema de redes a través de consultores intermedios que se han capacitado los consultores regionales que son los médicos neumólogos que están localizados en los hospitales nacionales de las regiones de salud y de las limas y los consultores nacionales que es el comité central que participa dos veces al mes para poder establecer y resolver los casos problemas en este sentido nos hemos propuesto y se viene desarrollando los tiempos de inicio de tratamiento de los casos de TV necesitamos optimizar el tiempo de inicio de tratamiento en este sentido todo caso de TV frutispositivo tiene derecho a su vaciloscopía en 24 horas tener un diagnóstico pero también a la vez acceder a una prueba molecular que le permite en 72 horas verificar si es sensible o es resistente a las drogas de isoniazidirrifampicina nos hemos puesto que en menos de 15 días esos pacientes deben tener ya el diagnóstico y el inicio de tratamiento para multidrogoresistencia y esos positivos para MDR se les pide un cultivo que más o menos dura de 30 a 45 días y luego se le hace el método de proporciones que dura 30 días más para ver si esos MDR corresponden a XDR o han hecho ampliación a las otras drogas entonces estos son los tiempos que nos venimos dando estábamos teniendo muchos problemas en el inicio de tratamiento por el acceso a las pruebas rápidas y esto poco a poco se está cortando en las direcciones de salud un poco para poder conversar el abordaje que estamos haciendo a las personas de tuberculosis extensamente resistente el proceso para el inicio de estos casos y la supervisión del tratamiento para estos casos es internado primero en un hospital acreditado se llama unidad especializada de tratamiento para TV se hace una junta médica se hacen los siguientes pasos la prescripción de un esquema con drogas del quinto grupo la evaluación por cirugía de tórax la colocación de un catéter por para la administración de tratamiento evaluación por psiquiatría y otras especialidades por servicio social se internan los pacientes dos meses durante la primera fase para poder determinar o evitar o observar si hay reacciones adversas y se da un alto hospitalario momentáneo porque tiene dos caminos el paciente o se va a su tratamiento en domicilio con control de infecciones o se va a un tratamiento para que sea institucionalizado en otro establecimiento de salud la evolución mensual de estos pacientes se está dando a través del hospital el mismo neumólogo hace su evaluación mensual y se espera que a los 24 meses el paciente esté dado de alta con este protocolo el manejo y seguimiento de estos casos de TBXDR se está colocando un catéter por que pueden ustedes visualizar en esta gráfica en esta fotografía se deja el catéter permanente este catéter puede durar hasta dos años bien cuidado y los pacientes deambulan hacen su vida cotidiana obviamente sin mucho esfuerzo pero hacen y reciben el tratamiento a través de esta vía en este extremo lo que queremos demostrarles todos los exámenes auxiliares que se le pide a estos pacientes a fin de poder estar controlados en forma periódica bajo un protocolo estandarizado esto es lo que venimos desarrollando para este tipo de pacientes a la fecha tenemos 42 casos que han iniciado tratamientos con las drogas del quinto grupo iniciamos primeramente en el hospital Hipólito Unano que es el que inició este manejo programático tiene medidas de control de infecciones como ustedes pueden ver acá en esta diapositiva ha sido un establecimiento construido a través del fondo mundial se está condicionando el laboratorio para que pueda brindar acciones para pruebas moleculares y para este año se han asumido se han adosado otros hospitales más como Sergio Bernales el Instituto Nacional del Niño María Auxiliadora Loaiza y Daniel Alcides Carrión que pertenece a la provincia del Callao tenemos 42 pacientes que están en este manejo con catéter por y recibiendo estas drogas del quinto grupo hemos querido traer un pequeño avance en relación a cómo está la conversión bacteriológica de estos pacientes tenemos 16 pacientes que ya han pasado seis meses de tratamiento de ellos el 75% han logrado conversión bacteriológica y dos de ellos han fallecido en el camino uno por tromboembolia y otro antes de iniciar el tratamiento entonces esto es un un avance que tenemos a través del del manejo que se está dando en forma programática estandarizada controlada con estos pacientes sin dejar de descuidar la detección oportuna de los sintomáticos respiratorios parte de ello y que estamos trabajando también es la protección social de los afectados por TB tuberculosis drogoresistente la cobertura que se le está dando para todos los casos en relación a la hospitalización y cirugía todo el trabajo que se viene realizando con el seguro integral de salud que es el sistema de seguros en nuestro país un dos domiciliario que se viene dando a través de las enfermeras cuando los pacientes están siendo dados de alta y que está siendo visitado por el médico tratante para confirmar que cumpla las condiciones en este sentido el médico asiste ve la condición de la vivienda hace las pruebas necesarias para poder mejorar la ubicación de la cama y de los ambientes hay una vivienda mejorada que se está trabajando a través del Fondo Mundial para todos los pacientes con tuberculosis extensamente resistente que son las fotografías que están acá y se ha mejorado la canasta que se le asigna de alimentos a este tipo de pacientes hay un manejo que se está dando tenemos todavía algunos problemas para poder cumplir y estos son los desafíos que nosotros nos hemos planteado la aprobación y difusión y capacitación de nuestra norma técnica de tuberculosis que tiene muchas de las recomendaciones que vienen dándose desde hace ya más o menos tres años que estamos a puertas de salir el acceso universal al 100% a las pruebas rápidas a nivel país reducir el tiempo de inicio de tratamiento de la tuberculosis y la TB resistente fortalecer el primer nivel de atención para reducir el abandono y expandir este tratamiento especializado y programático de la XDR con esto yo quería terminar esta presentación son los equipos técnicos del nivel nacional de las diferentes regiones que hemos participado en una evaluación hace más o menos tres meses para ver los avances y gracias a todos ellos y muchos de los que están presentes vamos avanzando en este manejo muchas gracias buenos días a todos y antes de nada dar las gracias por una invitación tan relevante todos directores de programa y aquí viene un chico joven a hablar sobre el impacto de la tuberculosis y el VIH en fin es un tema que probablemente valdría la pena en una maestría entera porque hay muchos aspectos por lo tanto cuando a mí me plantearon esta sesión pues por dónde empezar pues por la definición choque de un proyectil contra algo contra un objeto que afecta algo y de hecho el VIH está cambiando totalmente las dinámicas de la enfermedad por tuberculosis la siguiente acepción huella o señal que deja pues desde luego deja una señal en el sentido de que cambia la presentación clínica de la tuberculosis y la hace mucho más difícil de diagnosticar efecto aplicado una fuerza bruscamente pues hay un incremento bastante grande de casos es decir el VIH per se es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la tuberculosis como veremos ahora golpe emocional producido por una noticia desconcertante es desconcertante en el sentido que está creando una mortalidad sin precedentes de hecho en gran mayoría de países lo que nos encontramos es un 20 un 30% de mortalidad en los coinfectados efecto producido en la opinión pública por un acontecimiento de exposición de la autoridad noticia o catástrofe y esto es una catástrofe sin duda alguna ¿por qué? pues porque crea mucha más mortalidad crea muchos más casos es más difícil de diagnosticar y encima si esto nos lo encontramos en sistemas de salud con una respuesta medianamente tardía hace que los casos tengan una presentación más tardía que de nuevo incrementa la mortalidad incrementa el gasto en el sistema sanitario volviendo un poco a lo que sería el impacto como vean ustedes aquí tenemos el reporte del año 2013 de la Organización Mundial de la Salud y dentro de las cinco prioridades comenta esto no alcanzar a los casos perdidos ¿por qué es importante el TBBIH? porque el TBBIH es una fuente realmente no medida de casos perdidos como son más difíciles de diagnosticar no se encuentran piensen que es más sencillo diagnosticar un beca positivo que un beca negativo o que un paciente ganglionar mucho más complicado también hacer una aproximación al problema de la tuberculosis MDR como una crisis de salud pública el motivo de esta sesión es hablar de la TB y el MDR que tiene un impacto considerable no solamente el estudio que ha presentado Pepe sobre la MDR y el VIH en Haití esto es una realidad que muchas veces no está medida porque los pacientes se mueren antes de llegar a un diagnóstico acelerar la respuesta a la TB y el VIH igual la misma relevancia con el título incrementar la financiación no tiene nada que ver con mi tema y asegurar una rápida introducción de las nuevas innovaciones hablaremos también del GeneXpert porque el GeneXpert se está cada día estableciendo más como una herramienta no solamente mejorable para el manejo de la MDR también para el diagnóstico de la TB ahora comentaremos un poquito también por lo tanto el índice vamos a dividir esta sesión estos próximos 15 minutos que quedan en el impacto del VIH desde el manejo clínico del paciente es decir desde el punto de vista de los enfermos y de los médicos cómo nos está complicando tanto el diagnóstico como el tratamiento complicaciones variadas porque no solamente es diagnóstico y tratamiento es número masivo de pastillas afectación desde el punto de vista social como alcoholismos drogodependencias etcétera y cómo todo esto tiene un impacto sobre el pronóstico un impacto muy negativo en el pronóstico de la tuberculosis por otro lado veremos el impacto del VIH en las actuaciones de salud pública y de control de la tuberculosis qué nos hace falta y qué se debería estar haciendo finalmente otras consecuencias en cuanto al impacto en el manejo clínico comentar que al final el manejo clínico del paciente de TBVIH se hace mucho más complejo donde hay muchas cosas que encajar y pequeños detalles que tener en cuenta aquí les pongo al doctor Ignacio Monedero nueve años más joven trabajando en África Central para que vean cómo se estropean los cuerpos en fin en África Central llevando la asesoría de tuberculosis y VIH de un pequeño país pues eso con unas condiciones de TBVIH muy muy altas entonces qué es lo que me encontraba yo pues pacientes como este que tú les ves clínicamente y dices bueno esto 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 es una tuberculosis total pero el caso es que este paciente la radiografía de tórax era negativa el esputo era negativo en vez de tener tos lo que tenía era fiebre y pérdida de peso eran síntomas totalmente atípicos y además el cultivo no era disponible entonces en qué me encontraba yo en esta situación decir mire creo que usted tiene tuberculosis pero es que todas las pruebas objetivas me dicen que no es tuberculosis y además la guía del país lo que me cuenta es que la prioridad son los BK negativos perdón los BK positivos y no los BK negativos y tengo muy muy limitada la medicación entonces era era muy frustrante porque tú como clínico dices bueno creo que usted tiene tuberculosis pero todo es negativo por lo tanto no lo puedo tratar entonces ¿creen ustedes que el paciente volvía a una segunda visita? pues no no volvía ¿y por qué? pues probablemente porque este paciente era muerto estaba muerto a las 3-4 semanas piensen que la tuberculosis con VIH si no se trata y no se trata rápido tiene una mortalidad muy muy alta y además mucho más rápido es una tuberculosis que no te mata en 3 o 4 meses te mata probablemente en un par de meses en fin esto también nos da la razón que mis pacientes no volvían pues porque estaban muertos por estudios que se han hecho en África del Sur donde veían que la gran mayoría de pacientes con VIH de causa con muertes de causa desconocida lo que tenían era tuberculosis pulmonar activa pero BK negativa es decir la presentación es completamente distinta y como decimos en España a mí se me pasaban por delante de las narices y esto como médico asumirlo es muy muy frustrante era el año 2005 en fin las guías estaban ahí en fin yo un poco todas estas cosas me las cría pero a día de hoy las cosas han cambiado la prioridad probablemente en este tipo de casos con infectados son los BK negativos aquellos pacientes que tienen una posibilidad alta de morirse pero cuando voy por los países de América Latina y de otros lugares y presento esta misma diapositiva les pregunto a la gente ¿esto está pasando en su país? en todos los países donde hemos dado estos cursos de TBBIH me han dicho sí, está pasando esto está pasando en América Latina está pasando en China está pasando en África del Sur y claro está pasando en el año 2013 por lo tanto creo que necesitamos hacer un cambio de mentalidad en el mundo de la tuberculosis y ya no pensar en el diagnóstico académico de la tuberculosis sino en la sospecha o la probabilidad de tuberculosis en el paciente VIH necesitamos como clínicos convertirnos no en un test tan específico sino en un test mucho más sensible porque si no no captaremos a esos casos que se nos están escapando esto a nivel clínico pero por otro lado necesitamos test diagnósticos que sean mucho más sensibles ¿cuáles son esos test diagnósticos más sensibles? pues el screening a través de los síntomas las cuatro preguntas fiebre de cualquier duración pérdida de peso tos de cualquier duración igual nuevos métodos no nuevos pero adaptados a esta nueva realidad pues el esputo inducido esputo concentrado y principalmente el GeneXpert ¿por qué el GeneXpert? el GeneXpert lo podemos utilizar para dos cosas la primera que ya se ha comentado aquí para diagnosticar la mutación en el RPOV por lo tanto resistencia a esa rifampicina pero por otro lado tiene una sensibilidad similar al cultivo medio líquido por lo tanto es estupendo para los pacientes VIH es decir cogiendo el esputo en apenas dos horas ya te va a decir si es tuberculosis o no es fundamental que si queremos dar una respuesta o frenar el impacto de la TBVH a nivel clínico el GeneXpert debe ser expandido entonces si hay aquí alguien de CEFEI lo que le pediría es que por favor abaraten los costes esto es una realidad ayudaría a que mucha gente no se muriera y en cuanto al tratamiento comentar que en el tratamiento ya sabemos bastante mejor que en el año 2005 qué dar cuándo darlo es decir el qué el cómo y el cuándo de hecho el tratamiento ahora mismo es bastante simplificado como ven ustedes prácticamente con una pastilla de medicamentos combinados que incluye rifampicina y soninacida pero de acinamida de tambutol la tripla que incluye pues eso entreacitabina entreacitabina tenofovir y efavirenz prácticamente una pastilla al día ya estás tratando el VIH y el cotrimoxazol aquí quiero llamar especialmente la atención porque muchas veces la gente se olvida del cotrimoxazol y es una herramienta fundamental para evitar las oportunistas pero claro las cosas no son tan sencillas en el VIH con TB MDR especialmente lo que nos encontramos además es un diagnóstico muy tardío con malnutrición y además no solamente aparece la tuberculosis como única oportunista aparecen muchas otras oportunistas y hace el cuadro clínico muy muy complicado entonces por lo tanto frecuentemente lo que hay es un retraso diagnóstico si hubiéramos tratado todo esto antes no tendríamos ese remanente de enfermedades oportunistas por otro lado hay que tratar la malnutrición y la malnutrición es fundamental ¿por qué? porque en un paciente malnutrido la absorción oral de medicamentos no es buena la absorción es errática le podemos estar dando los medicamentos pero si él no las absorbe bien ese medicamento no va a la sangre si no llega a la sangre no llega a la caverna no le curaremos la TB por otro lado los inyectables si es un paciente malnutrido pero bueno ¿dónde le pincho? si no tiene ni nalga ni glúteo ni nada esto puede ser muy muy doloroso hay que quizás movernos hacia tratamientos inyectables incluso con rifampicina isoniazida levofloxacina linezolid en fin hay que plantearse las cosas de forma distinta pero por otro lado complica bastante la existencia porque hay una cantidad masiva de medicación ya no son esas 5 pastillitas que comentábamos antes sino que tenemos canamicina levofloxacina tionamida cicloserina piracinamida cotrimoxazol muchas veces los antirretrovirales no vienen combinados en una sola pastilla sino que pueden ser 3, 4, 5, 6 cualquier otro azol en el sentido que si son pacientes con oportunistas estarán presentando muchas infecciones fúngicas esto igual nos distorsiona a los niveles de otros medicamentos por otro lado otros medicamentos paliativos el omeprazol medicaciones para el dolor corticoides en fin que por lo bajo tenemos 24 a 40 pastillas y muchos de estos pacientes además como comentaba con la doctora Vera ayer son adictos a drogas y esto nos crea grandes problemas o son alcohólicos o son adictos a drogas por vía parenteral y hay que darles metadona no es nada sencillo y nada sencillo hacerlo en casa muy posible que estos pacientes necesiten tratamiento en hospital perdón porque todo esto se asocia a unas altas tasas de abandono es muy complicado el abordaje del manejo del paciente VIH con MDR complicando un poco más la existencia nos encontramos que aquí tenemos los clínicos que están como estos acróbatas chinos intentando hacer equilibrios pues con los problemas sociales con el alcoholismo la drogadicción las resistencias toxicidades toxicidades aditivas complicaciones clínicas de la TBH el síndrome de reconstitución inmune la adherencia otras oportunistas el tratamiento de esas oportunistas y el número de pastillas es decir que esto la imagen del relojito que ponía antes no es aleatoria es que es muy complicado y la gente que se dedica o nos dedicamos a esto hay que tener en cuenta muchos detalles muy muy finos si tú lo que quieres es salvar la vida de este paciente porque la gran impronta que está dejando el TB VIH en el MDR y en la TB sensible es una alta mortalidad una alta mortalidad prevenible pero no es nada sencillo hace falta un entrenamiento especial por lo tanto esto es mentira podrida la realidad no es tan sencilla y cuando es MDR mucho más complicado aquí fíjense de levofluxacina dos pastillas cicloserina tres etionamida tres tamutol cuatro es decir el enfermo además no toma medicaciones él toma pastillas en fin toma pastillas y cuantas más pastillas peor adherencia peor adherencia y esto también se mide en mortalidad esto es un estudio clásico el de Perfect Storm publicado hace ya bastante bueno unos cuantos años pero fíjense que mortalidad y estos son pacientes MDR asociados a VIH en países desarrollados mortalidad del 72% 89% en Madrid mi ciudad natal 98% en fin la mortalidad está ahí y la mortalidad está aquí en estos países documentada pero en los países que no están documentados estoy seguro que la mortalidad es igual o incluso peor entonces ¿qué hacer para evitar esta espiral de problemas? pues bueno en vez de ponerle la cara de un paciente hecho polvo pongo aquí a otra latinoamericana conocida mundialmente que es Sakira con estos titulares la cantante Sakira es agucheada en Suiza por llegar tarde a un concierto pues en fin Sakira si sabes que los suizos son gente puntual ¿por qué llegas tarde? entonces lo que nos está pasando con el diagnóstico de la TB y el VIH es exactamente lo mismo llegamos muy muy tarde y aunque tengamos aunque seamos Sakira o tengamos medicamentos muy muy buenos vamos a fracasar si lo hacemos tarde por lo tanto es importantísimo especialmente el tratamiento precoz del VIH ¿por qué? porque si tú tratas precozmente el VIH ese paciente no va a desarrollar tuberculosis entonces ya nos olvidamos de la tuberculosis y de muchísimas otras oportunistas por otro lado también reduce la transmisión del VIH incluso reduce el riesgo cardiovascular a largo plazo por lo tanto una de las cosas para evitar el impacto negativo del VIH sería aunque parece mentira y esto es un simposio de tuberculosis MDR sería la introducción precoz de los antirretrovirales creo que conseguiremos poco en las Américas y especialmente en África del Sur si no nos metemos directamente a saco con los antirretrovirales por lo tanto mi pregunta Sakira no sería mejor que hubiera llegado antes para nosotros exactamente lo mismo no sería mejor empezar antes muy bien vamos con este reloj que se va complicando un poquito más pero ya desde el punto de vista de la salud pública y control de la TBMDR esta es otra otra diapositiva clásica este es un estudio donde se ven las tasas aquí en este lado como están variando en función del año que es lo que ha pasado en todos estos años o por qué la tasa de tuberculosis en Reino Unido bajó del 300 a menos del 40 30 estos simplemente son factores socioeconómicos la gente vivía mejor comía mejor tenía más acceso bueno ya no tanto a tratamientos pero la gente podía vivir en casas apartadas por lo tanto la transmisión se reducía y aquí llegamos con la era antibiótica es decir con los antibióticos hemos conseguido realmente si queremos tener una lucha importante contra la tuberculosis donde hay que hacer es ahí en los factores socioeconómicos pero desgraciadamente nosotros somos médicos y lo que sabemos hacer es esto esto es una tarea de los políticos pero lo que quiero comentar y ya el doctor Draurio Barrera ha comentado sobre los BRICS es que en América Latina lo que nos encontramos es que es una potencia emergente geopolíticamente está ganando una importancia brutal y afortunadamente la economía de nuestra región está incrementando de una forma considerable creo que esto va a impactar de forma muy positiva en la tuberculosis y va a reducir mucho la tuberculosis incluso también si la gente gana más dinero come mejor si hay más dinero en el país hay más acceso a diagnóstico como es el ejemplo de Perú están aumentando un montón el diagnóstico pero también aumento de la toma de antirretrovirales fíjense lo que sería justo lo contrario como en esta gráfica en países de África del Sur han pasado de tener tasas de tuberculosis en unos años aumentó hacia 400 por cada 100.000 pero yo me he quedado un poco rodizado porque ahora en ciertas áreas de Sudáfrica ya no en 2005 sino sería por aquí en 2013 la tasa de tuberculosis en África del Sur en algunas regiones es 1.200 casos 1.400 casos por cada 100.000 es decir que el VIH aquello que comentaba del impacto realmente está desplazando la epidemia de tuberculosis y la está incrementando como no hemos visto nunca en el pasado y una pregunta que ya comentaba antes Pepe también es ¿y el VIH? ¿creen ustedes que crea más tuberculosis MDR? en función de la gran mayoría de estudios la mayoría de estudios dice que no que no es un factor no es una variable independiente que esté creando más casos de tuberculosis con resistencia pero yo no tengo las cosas tan claras no tengo las cosas tan claras porque tengo ciertas dudas las dudas a nivel clínico es si la mala absorción que tiene el paciente de VIH podría contribuir a ampliar las resistencias esto está muy bien documentado con la refampicina si ese paciente está multiparasitado ese paciente no absorbe bien la medicación o las dosis son mínimas como si le diéramos la mitad de dosis o es como si tratáramos en monoterapia por lo tanto yo creo que sí por otro lado podría la mala adherencia por todos esos factores que hemos comentado estar creando más resistencia personalmente yo pienso que sí y por otro lado siendo los inmunodeprimidos con más frecuencia pacientes que van al hospital podría ser que estuvieran más expuestos a cepas resistentes yo creo también que sí pero por otro lado y esto es francamente triste los pacientes con infectados tienden a tener una peor supervivencia es decir que ellos mismos como se mueren más limitan la epidemia de MDR entre los propios pacientes con TBBIH pero claro esto no quiere decir que la cosa vaya bien esto quiere decir que de nuevo llegamos tarde y que hay una muerte precoz antes del desarrollo de tuberculosis MDR o una muerte precoz antes de que se lleguen a diagnosticar y de hecho fíjense esta es una publicación que hicimos con todo el grupo de Dominicana que están por allí al fondo donde lo que analizamos fueron los resultados y el impacto del manejo adecuado que hicieron de la TB MDR durante los primeros años de hecho consiguieron una curación del 74% en unas condiciones muy precarias de recursos es decir que volviendo al mismo lema que ha habido en estas presentaciones la MDR se puede curar se puede conseguir y en fin República Dominicana con un 74 75% incluso 78% según los distintos grupos es decir que esto es realizable pero lo que quiero yo llamar la atención es que en estos pacientes fíjense la proporción de TB MDR con VIH era apenas de un 2% pero la prevalencia de VIH entre los pacientes con tuberculosis normal es del 20% ¿por qué hay esta discrepancia? de nuevo esta discrepancia no lo sabemos muy claro pero cuando empezamos a hacer este estudio lo que vimos es que se morían más se morían mucho más se morían en la lista de espera o se morían esperando el diagnóstico o ni siquiera llegaban entonces lo que tenemos aquí es una vuelta de tuerca más donde las cosas se complican y ya no es con la MDR sino con la XDR vuelvo a poner otro artículo clásico que es la epidemia de XDR en pacientes VIH de Cualazulu 98% de mortalidad con una mediana de dos semanas es decir mata más y mata muchísimo más rápido el pronóstico pues desde luego cae por el piso desde el punto de vista de salud pública ¿qué podemos hacer? estas son las son las las 12 actividades ¿no? que propone la Organización Mundial de la Salud que antes eran interinas ahora ya son definitivas afortunadamente no me voy a meter en explicar todas ellas pero yo me metería enlazando con el tema clínico con estas tres ¿no? que serían la búsqueda intensiva de casos fundamental si queremos parar terapia preventiva con isenoyacida y en rojo el TARGA porque el TARGA probablemente está preveniendo más tuberculosis que incluso el TPI y control de infección estas que tenemos en el grupo A las voy a explicar pero de una forma un poquito menos académica aquí tenemos una foto de dos viejitos que llevan sí, sí, voy ya terminamos dos viejitos que llevan toda la vida juntos no se hablan ni se miran y bueno uno que tiene en la cabeza la tuberculosis el otro tiene en la cabeza el VIH están sentados en el mismo banco pero la comunicación es bastante mala o incluso también puede pasar que sea entre el programa y el clínico tenemos un problema grande de falta de comunicación entre los dos programas es decir si no conseguimos una buena comunicación entre programa de TV y programa de VIH realmente lo que tendremos es que el paciente se muere justo ahí en el medio o que llega muy muy tarde muy bien por lo tanto necesidades pues hay que actualizarse hay que actualizarse a las nuevas realidades que tiene la tuberculosis que es la formación aceptación de las nuevas realidades principalmente tuberculosis con VIH tuberculosis con MDR y especialmente hacer un vínculo lanzar puentes con el programa de VIH conseguir más fondos de salud fortalecimiento y gestión también comentar que América Latina es una economía emergente y además potente sin embargo hay un proceso que llamamos la transición epidemiológica que nos puede complicar la historia que es que cuanto más dinero la gente acaba comiendo más hay más obesidad y la diabetes está ahí y será probablemente uno de los nuevos retos no me voy a meter mucho comentar que la diabetes lo cuento al hilo de TV-VIH ¿por qué? porque todo lo que aprendemos en el mundo del TV-VIH nos servirá para diabetes ¿por qué? porque es más difícil diagnosticar la TV con diabetes bueno conclusión para limitar el impacto de la epidemia VIH probablemente es fundamental a nivel clínico una búsqueda intensiva de casos que es lo que nos va a mejorar el pronóstico fortalecer el manejo de casos clínicos de TV-VIH y comunicación entre especialistas para bajar mortalidad igual también fundamental para bajar la transmisión pues eso tratamientos precoces efectivos y a nivel de salud pública aplicación de las actividades colaborativas de TV-VIH finalmente y haciendo un guiño a nuestros compañeros del Perú les cuento aquí la piedra del Inca para los que lo conozcan esto está en Cusco para los que no lo hayan ido es una piedra que está encajada entre creo que son como nueve o doce aristas distintas doce aristas pero bueno hay la leyenda que dicen que vinieron los marcianos a ayudar y por eso yo realmente pues no lo creo yo creo que esto lo hicieron americanos lo hicieron con mucha visión con mucho esfuerzo y sobre todo con mucho trabajo por lo tanto no es la primera vez que en América Latina se encajan cosas imposibles así pues y citando a unos reguetoneros que nunca pensé que citaría a unos reguetoneros en una conferencia de este tipo comentar de una canción soy América Latina un pueblo sin piernas pero que camina y de hecho antes había puesto fotos de hace nueve años hace diecisiete años con la doctora Ana Scardigli estuvimos trabajando en un proyecto en las favelas de Belo Horizonte en Brasil y en un hospital de emergencias todo lo que he visto es mejorar por lo tanto creo que en América Latina vamos caminando y en una buena dirección muchas gracias y tan solo invitarles el año que viene a Barcelona ¿vale? estaremos ahí e intentar hacer un track en castellano muchas gracias gracias